Información urgente, vamos cerrando el noticiero y ya nos metemos con el programa de Martín Candalás. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para todos, compañeros. Y atención Fer, porque en estos momentos, en Río de Janeiro, arranca el banderazo de los hinchas de Boca. Y es un banderazo cargado de tensión, ustedes lo han hablado durante el programa, enseguida vamos a conectar con Río de Janeiro, porque la policía ha sido reforzada, a veces la policía no sabemos si es parte del problema o parte de la solución, pero es cierto que han reforzado a la policía, y estas son las primeras imágenes que llegan del banderazo de Boca. Eso es Copacabana. Esto es Copacabana, exactamente, decenas de miles de hinchas de Boca que han llegado a Río de Janeiro, todo envuelto en el clima de máxima tensión. En ese lugar fue el banderazo, en ese mismo lugar fue el banderazo de Argentina en el Mundial 2014, pero, y lo marcaba muy bien Darío de Amore, porque estuvimos allí, la seguridad, Martín, era extrema, hasta que quedó eliminado Brasil. El día que queda eliminado Brasil, 7 a 1 contra Alemania, desaparece la seguridad, comienzan las corridas. Recuerdo un móvil, creo que de Cristian Balbo, en el que veíamos como Cristian trataba de escapar a la gente que empezaba a correr. Y no era la imagen que se había visto en los últimos días. O sea, una cosa es Río de Janeiro con seguridad, y otra cosa es lo que está pasando ahora. Absolutamente, además, cuando se hace el Mundial, que la FIFA de alguna manera toman las ciudades donde se hace el Mundial. Es una cápsula. Es una cápsula, exactamente, distinto. Vos podés caminar con una camiseta de la selección de Argentina, de cualquier selección del mundo, no tenés ningún problema. Acá evidentemente los hinchas de Boca están librados al azar, están librados a su suerte. Y hablaba con gente que está en Río de Janeiro, e insisto, enseguida nos vamos a ir en vivo a distintos puntos de Río de Janeiro, porque vamos a cubrir, por supuesto, el banderazo en el medio de esta tensión. Pero hablaba con gente que estaba allá y me decía, el problema mayoritariamente no es cuando hay mil, dos mil, tres mil hinchas de Boca todos juntos. El problema es cuando hay grupitos separados, grupitos chicos, dos, tres, cuatro, más allá de las imágenes que vimos ayer, dos, tres, cuatro, cinco que van caminando por la calle y que ahí son atacados, les pegan y les roban. Si se les animan a grupos grandes, como veíamos en las imágenes de ayer, imagínate lo que debe ser con grupos de dos o tres. Te dejo algunas consultas, me quedo mirando el programa. ¿Qué va a pasar con la barra de Boca? ¿Cuándo llega o ya llegó? ¿Están separados en un lugar? ¿Los están registrando? ¿Los líderes de la barra llegan recién mañana y allí se van a juntar? Ese audio, ese mensaje de Aravena, ¿va a haber respuesta a ese mensaje? Bueno, y qué encrucijada, ¿no? Porque tampoco la solución es que los forajidos de acá vayan a pelearse con los forajidos de allá. No, 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 por eso. Digo, qué encrucijada que se da y qué peligroso lo que puede pasar. Todas esas preguntas que vos hiciste, tenemos la respuesta. Porque la 12 va a llegar en las próximas horas, porque los líderes de la banda van a estar en determinado hotel. Las segundas y terceras líneas van a estar en otro hotel cercano. Se estima que van a ir más de 400 barra bravas de Boca que están dispuestos a pelear, están dispuestos a todo. Igualmente ya hablaron con la seguridad de Brasil. En un ratito lo vamos a contar. Perfecto, me quedo y nos quedamos Martín para resolver todas estas preguntas que hacíamos recién. Muy bien, 4 de la tarde, 4 minutos. La tensión, el foco está puesto en lo que está sucediendo ahora, en estos momentos, en Río de Janeiro. Empezamos de esta manera el programa Clima de máxima tensión. Nosotros arrancábamos ayer el programa mostrando la fiesta, Pablo, mostrando la alegría, mostrando los hinchas de Boca. De hecho, hicimos gran parte del programa de ayer contando con el móvil en Aeroparque, cómo los hinchas iban a Río de Janeiro. Y el problema eran las entradas, si la entrada era falsa o no. En el medio del programa empezaron a llegar las imágenes de la cacería de Ceneises. ¿Qué es lo que está pasando todavía en Río de Janeiro? ¿Cómo los hinchas de Fluminense se dedican a cazar a los hinchas de Boca? Esta es la situación que comenzó ayer, que dio vuelta todo, porque hasta hubo una reunión del Comité de Seguridad hace poquitos minutos y se mantiene hasta ahora con el banderazo donde vamos a ir en vivo en unos minutos nada más. En el instante este vamos a mostrar en un video exclusivo cómo fue y cómo son las emboscadas a los hinchas Ceneises. Atención porque están tratando de realizar un perímetro policial alrededor de los hinchas de Boca que están realizando el banderazo para finalmente poder hacerlo en paz. Hay preocupación internacional, hay reuniones de dirigentes, reuniones políticos de último momento para evitar que la tensión escale, que la tensión se asuma con violencia, sobre todo a horas de la llegada de la línea más importante de la barra brava de Boca, de la 12, que va a estar llegando en Charter, ya te vamos a contar, a partir de mañana a las 5 de la mañana. Información exclusiva durante todo el día con imágenes exclusivas también del banderazo que se está realizando a partir de este momento en las playas de Copacabana. Estas son las imágenes de ahora, imágenes del banderazo que está sucediendo en Copacabana. La gente está llegando de a poquito, algunos con miedo, ¿no? Porque aparte recuerden que los que están allá son familia, son personas que han ido con sus hijos. Y yo ayer escuchaba a la noche a Toti Pazman en Radio La Red que decía y la verdad que si vos viniste con tus hijos en este clima, y la verdad que es complicado. Yo no sé si me animo el día del partido a ir con chicos chiquitos. Y han viajado un montón de familias. La verdad es complicada esa situación. Porque maquita una familia entera que fue a ver el partido y se encuentra con este clima. Para un dato, digo, esto es lo que estamos viendo en la previa. El partido uno imagina que va a tener tensión. Y yo digo, y después del resultado, bueno, eso es fundamental. ¿Cómo sale la hinchada de boca si sale campeón? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Quién los cuida? Recién Fer nos contó acá y nos dijo, cuando Brasil quedó eliminado, Fer Carloy nos decía, cuando Brasil quedó eliminado, en el 2014 la seguridad desapareció. Se acabó la seguridad. Imaginate si Fluminense pierde. Donde además, la mayoría de los policías, por el 50%, deben ser de Fluminense. Y el otro 50% deben ser de Flamengo. De Flamengo que también, atención, porque también hay movilización de los hinchas de Flamengo. Entendemos que en función de esta, que son contrincantes de Fluminense y a favor de Boca. Bien, ahora sí nos vamos a ir directamente a Río de Janeiro. Allí está trabajando Ezequiel Paladino. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes para ustedes. Como ustedes bien decían, acá estamos, en lo que es el banderazo de la gente de Boca. Detrás mío se puede ver un poco de la fiesta, que está en este momento. Recién hace instantes llegó parte de la policía de Río de Janeiro para intentar que no se vendan bebidas alcohólicas. Están corriendo a los chicos que están en los puestos vendiendo en la calle, con la intención de que, bueno, que no circulen bebidas alcohólicas en este banderazo y tratar de tener todo un poco más controlado. ¿Hay presencia de policías, Ezequiel? Porque la policía, yo decía recién, no se sabe si es parte del problema o parte de la solución. Perdóname, la gente de Boca está en este momento. Te preguntaba si la policía tiene presencia ahora en el lugar. Sí, correcto. Se ve mucho más que ayer. Ayer era un poco escasa. Hoy vino otro número de policías. Se hacen presente aquí, que es donde está la gente de Boca. Bueno, esto es importante. La presencia de policía, por lo general, está el doctor Castillo acá con nosotros, que nos acompaña hoy. Digo, Roberto, la presencia de policía, por supuesto, que ayuda a disuadir cualquier tipo de violencia. Pero ayer la verdad que se vio que en un momento la policía se corrió. Sí, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes. En realidad, ayer fue vergonzoso desde el punto de vista de que la policía actúa en convivencia con esta gente, que incluso se veía en una arbitrariedad manifiesta para pegarle a personas que estaban con sus hijos, que estaban con su familia, que fueron robados, que le sacaron las camisetas, le sacaron los celulares y después encima la policía los terminó deteniendo. Me parece que esto tiene que ver con la organización de la CONMEBOL, que pone un lugar fijo para que se realice una final y de repente esa cuestión en Latinoamérica no la podés hacer. Vos de repente ponés Brasil para que se juegue. Deberías poner una segunda sede por si queda en la final un equipo brasilero. Entendiendo que no están dadas las condiciones, nosotros en Argentina, incluso creo que avanzamos, evolucionamos mucho y que hasta por algún cántico los clubes terminan siendo sancionados. Entonces me parece que es una vergüenza lo que sucedió con la gente de Boca. Independientemente del club que cada uno sea, me parece que debería haber un cierto control sobre la gente que va a visitar un país y que va a vivir un momento que debería ser un momento agradable. A ver, Ezequiel. Sí, además tengamos en cuenta que esto también es un hecho recurrente, porque este año vino Racing aquí, vino Argentino Junior y pasó lo mismo. Se fueron golpeados por esta gente y nada protegidos por la policía de Río de Janeiro. Entonces es algo que pasa recurrentemente acá. ¿Con qué te encontrás? ¿Qué tipo de hinchas son los que están yendo ahí al banderazo de Boca que recién empezó, que acaba de empezar hace algunos minutos? ¿Son algunas facciones de la Barra Brava o son hinchas comunes, son familias? ¿Con qué te estás encontrando allá? Todos hinchas genuinos. Ayer estaba lleno de familias, hoy se ve un poco más de grupos de amigos que fueron llegando. Hoy aquí a Río de Janeiro llegaron 105 micros que habían salido el día miércoles. Y bueno, esa es la gente que se quede saber. Grupos de amigos de entre 20 y 30 años que van llegando con alguna bandera, con la camiseta de Boca y con la ilusión de mañana poder consagrarse. En un ratito nomás, Martín, vamos a mostrarles y analizar con ustedes las imágenes registradas en exclusivo que demuestran cómo la zona fue liberada por la policía para el ataque de los barras de Fluminense a las familias. No eran Barra Brava los que estaban ayer en Copacabana. El grueso de la Barra Brava, que son 400 barras, todavía no llegó. Hay 200 micros que están recorriendo las rutas brasileñas para llegar hasta Río de Janeiro. Va a haber aviones también con parte de la Barra. Así y todo, hubo un ataque artero y a traición ayer que por supuesto terminó provocando las amenazas de los Barra Bravas de Boca y por eso ha crecido la tensión en las últimas horas. Que no es para nada bueno. No es que delincuentes de acá vayan a pegarse con los delincuentes de allá. No es para nada bueno, pero dentro de esta situación... A mí ayer me indignó ver familias con chicos que de repente se han atacado de manera violenta y que después venga la policía atrás, te pegue palazos. A mí me parece que nosotros, y me parece bien, ¿no? Tratamos cuando vienen a jugar partidos de Copa Libertadores, a los visitantes se les da muchísimo cuidado. Entonces, como recién lo decía, esto no es la primera vez que pasa. Pasó con Racing, pasó con otros clubes que fueron a jugar y que de repente ven que los atacan y encima terminan detenidos todos los argentinos que fueron a ver una final de Copa Libertadores. A ver, Ezequiel, dame un segundito, pero ahí nos está mostrando Ezequiel cómo se está realizando el banderazo. Sigue, Ezequiel. Bien, acá estamos caminando entre los hinchas de Boca. Como ustedes pueden ver, si tenés tiempo podemos hablar con alguno. Vos mandá diciéndome. Yo te voy mostrando un poco más de cerca lo que está pasando con los hinchas de Boca aquí en el banderazo. Pero ahí se ve y se escucha relativamente bien. Bueno, querés que agarremos a algún hincha de Boca, vos me decís. Dale, 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 dale. Bueno, maestro, estamos en vivo para América 24. ¿Qué pasa en Copacabana? ¿Llegó Boca? Fiesta, llegó Boca, fiesta. Vamos a demostrarles que somos los más grandes. ¿Con la ilusión intacta para mañana? Siempre, siempre, siempre vamos a tener esa estación a todos lados. ¿Cómo vinieron? En auto mismo, en auto mismo. ¿Cuántas horas de viaje? Un día y medio. ¿Algún resultado para mañana? ¿Un pronóstico? A la Boca por penales, como viene pasando, un 3 a 0. Me gustaría para que hablen todo sobre lo que vienen hablando. ¿Vos cómo viniste? ¿Viniste con ellos también? Preguntale por la seguridad, Ezequiel, por favor, a ver cómo están viviendo ese tema. Maestro, ¿cómo te va? ¿Nombre? ¿De dónde venís? Mirá, ¿de dónde venís? ¿Y en qué viniste? ¿Cuántas horas de viaje? Tres días para ver a Boca. Acá me voy moviendo un poco para agarrar a algún otro hincha de Boca. Vos me vas a ir diciendo si nos recibís bien. Es trafiendo las piadas. Y acá se quedó con su perro. Maestro, ¿de dónde viene? Bolivia. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas horas de viaje? 24 horas de viaje. ¿Hincha de Boca? De Boca, siempre. ¿Cómo sale Boca mañana? Bueno, ahí la ilusión del hincha de Boca. Vamos a agarrar el señor con el tatuaje de rigente para mostrarlo en vivo. Mirá. Fana, fana. Maestro, qué tatuaje que tenés en la espalda. Epa, epa. ¿De dónde sos? De que vinieron. Bajo el chico. ¿Cuántas horas de viaje? Muchas. No, dos días. ¿Cómo sale Boca mañana? Hace falta. Bueno, pero un resultado, un pronóstico. ¿Dónde está? ¿Copacabana, Boca, la seguridad? ¿Cómo lo vieron? Más o menos. Más o menos. Pero Boca es fiesta. Gracias. Bueno, ahí nos seguimos moviendo, chicos. ¿Escuchás, Ezequiel? Sí, te escucho. Preguntémosle eso. La última pregunta que vos hacías al resto. A ver cómo están con el tema de seguridad, que es lo que nos preocupa a todos. Porque, por supuesto, mañana se va a pensar en el partido. Pero es lo que nos preocupa es la seguridad. Ya lo averiguamos. Ya hablamos con la gente. Mirá cómo te pintaste la cabeza. ¿Cómo ves la seguridad en Copacabana? ¿Te sentís seguro o te sentís desfraudado por la policía de Brasil? Hoy no, perfecto, porque estamos todos los únicos. ¿Y ayer cómo fue? Ayer, cuando había un poco de violencia. ¿Estuviste en los lugares del hecho? ¿Te tocó vivirlo de primera persona? No, no. ¿Algún familiar? ¿Algún conocido? No, no. Pero... Al sol estábamos acá. Cuando pasó todo, la conocida... No. Algunos problemas técnicos, porque claramente también hay mucha gente utilizando celulares, ¿no? Esto era algo de prever. La fiesta continúa. Hay alarma por la cuestión de la seguridad y ya se ha visto cómo la policía no termina de... En realidad cumplir la función que tiene que cumplir, que es en principio que no haya encontronazos entre las dos facciones. Lo que me están diciendo es que se está tratando de establecer un perímetro para que en este momento, a diferencia de lo de ayer, no ocurra nuevamente algún tipo de emboscada de parte de la barra de Fluminense, que también está en la zona. Ahora quiero que me cuentes, Pablo. Mientras tanto, fijémonos si podemos reconectar con Ezequiel o si no conectamos con Fito, con otro de los puntos que tenemos, porque se hace difícil charlar ahí con Ezequiel por la señal, por supuesto. En un ratito vamos a contar, hagamos un adelanto nada más, del desembarco de la A12. Sí. Porque atención con lo que va a pasar en las próximas horas, porque la A12 va a llegar con 400 personas. Tal cual. Si bien los líderes de la barra ya tienen arreglado cómo moverse, cómo movilizarse, lo tienen arreglado aparentemente con parte de la seguridad en Brasil para que no los embosquen y nada por el estilo, la amenaza que se escuchó en las últimas horas de queremos pelear con la barra de Fluminense por lo que hicieron como una especie de venganza es preocupante. Tal cual. Sí, vos sabés que está pensado, la hora es 5 a.m., 5 de la mañana llegaría la barra de Boca, por lo menos la primera línea a Río de Janeiro, llegan en un charter, son 100 entre ellos, la primera y la segunda línea, al mando de Rafael Diceo y Mauro Martín, están llegando a las 5 de la mañana y van a ser escoltados hacia un hotel 5 estrellas que está a tan solo 10 minutos del estadio. Esto es lo que va a pasar en las próximas horas, clima de guerra en Río de Janeiro a un día de la final. Y en estos momentos, en las últimas horas y lamentablemente en las próximas horas, lo que se ve en las calles es una cacería de hinchas de Boca. Mirá las imágenes. ¡Más allá! 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 Miren como atacan los de Fluminense a la gente de Boca. Están atacando a la gente de Fluminense de Boca que estaba pacífica. Estaba pacífica disputando. Se metieron los de Fluminense a hacer libre y su mano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La policía de Brasil tiene esa particularidad, lo dijimos varias veces. Primero pega, después pregunta. Y hay algunas imágenes que son escandalosas. Por ejemplo, los policías con rodilla en tierra tirando con la escopeta. Balas de goma, pero tirando a la altura de la cara. Ahora, ¿cómo son las emboscadas que hacen los hinchas de Fluminense en Río de Janeiro a los hinchas de Boca? Hay imágenes, Pablo, que son elocuentes. Sí, mirá, Martín. Vamos a analizar esta imagen desde el principio. Pongamos la pausa desde el principio porque te quiero marcar dónde está la policía. Para que justamente veamos, por más que sea desprolijo, quiero que ustedes con nosotros analicemos estas imágenes. La policía había quedado fuera de la playa. La policía está fuera de la playa. Mirá, fíjate vos, acá tenés cinco móviles policiales y tenés a los agentes. Acá está la costanera, la avenida de la costanera. Y los hinchas de Boca estaban tranquilamente en familia, celebrando, por supuesto, en la playa. Ahora vas a ver la imagen en donde vas a encontrar un montón de gente que se mete hacia el lugar de la playa. O sea, ahí está, mirá, fíjate cómo empiezan a correr. Ahí, esos son hinchas de Fluminense. Todos estos que están acá, toda esta cantidad de gente son hinchas de Fluminense. La policía queda atrás. Y acá está el grupo de argentinos. Ahí está, esos son los hinchas de Boca. Son cientos. Acá está el grupo de hinchas de Boca. Fíjate cómo se va a producir este recorrido. Por eso hablábamos de emboscada en el día de ayer. Mirá, mirá, ahí empieza, ahí empieza. Porque llegan desde atrás, fíjate. No hay ningún policía en el lugar. Están los policías del lado de atrás, como te mostrábamos recién, en los autos. Y han dejado que suceda esta situación en donde fueron emboscados los hinchas de Boca. Lo más impresionante es que luego de toda esta situación de violencia, son los mismos hinchas de Boca los que terminan siendo reprimidos. Y no los hinchas de Fluminense que sí fueron y se vieron algunas corridas en el Parador 2, donde se encontraban en su Fan Fest. Pero acá está claro, fíjate dónde está la policía. Parado acá, está detenida la imagen. Fíjate muy bien. Ahí está bien Guido. Fíjate vos, hasta allá, allá arriba íbamos a ver a los hinchas de Boca que estaban celebrando. Y repentinamente, desde atrás, llega este malón de hinchas del Flu que terminan atacando celular en mano, registrando el momento del ataque para después subirlo a las páginas de las barras bravas del mundo. Porque es, de alguna manera, pegarle a los hinchas de Boca es un trofeo. Sí, esto se difundió en todos lados. Inclusive, como pasa acá y como pasa en todas las partes del mundo, empezaron a verse imágenes de hinchas de Fluminense con camisetas, banderas de Boca, que eso, por supuesto, termina siendo el famoso trofeo de guerra. Tal cual. Que para las barras bravas es, justamente, la bandera, la camiseta, gorro, lo que sea que tengan del otro lado. Pero, pero, atención, porque la situación puede complicarse cuando llegue la barra brava de Boca. Claro. Que llega con sus particularidades. Llegan en un charter 100 personas, el resto llega en micro. Las 100 personas, estamos hablando de la primera línea de la barra de Boca. Sí, primera y segunda línea en el charter. Terceras y cuartas líneas llegan en micros en un viaje mucho más tortuoso. Pero, cuando llegue la barra brava de Boca, llega con una cápsula que la va a llevar hasta el hotel para que no haya ningún tipo de emboscada. Pero después se, este, después aparecen las amenazas. Sí. Amenazas de, bueno, ya que le pegaron a los hinchas comunes, vengan a buscarnos con nosotros o están obligados a pelear con nosotros, que es peor aún. Tal cual. Vos sabés que a partir de estas imágenes y todo lo que trascendió, y que no solo acá en Argentina, sino también en los medios brasileños, que han detallado todo esto que ha sucedido, han tratado de realizar un perímetro policial para que esta situación no vuelva a suceder. Claramente el perímetro acá estaba. Lo que pasa es que los dejaron ir, los dejaron avanzar. Por eso, esto es una situación que, por supuesto, alarma. De hecho, llevó hoy a la mañana a especularse con la posibilidad de que la final se juegue sin público. Con lo cual sería... Que sería una vergüenza. Más allá de una vergüenza, lo cual sería un escándalo. Porque imagínese toda esa gente. Hago la diferencia con lo que fue el River Boca, que se terminó jugando en Madrid. En el River Boca, a los que agredieron fueron a los jugadores. Claro. Digo, esa es la gran diferencia que hay, por lo menos hasta ahora. La Comebol, en su reglamento, dice, bueno, habla de incidentes en las inmediaciones. Ahora, ¿qué son las inmediaciones? Dice la cantidad de cuadras en donde empieza a ser un conflicto para el espectáculo. Muchas veces, la Comebol, ¿qué te dice? Como es a varias cuadras, no interfiere con el espectáculo en sí. Pero, insisto, esa es la diferencia que hay hasta ahora. Déjeme... Ahí voy, Roberto. Pero déjeme saludar a Paula Rojas, que fue testigo de los incidentes que ocurrieron ayer, o más que incidentes, de la agresión a los hinchas de Boca y de la pasividad de la policía. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, si me escucha Paula, ¿me escuchás? Ahí voy a conectar con Paula. Pero vos, Roberto, querías opinar... No, creo que mucho de lo que sucedió el día de ayer tiene que ver con la organización de la Comebol, que organiza una... Deficiente. Lo que pasa es que cuando te ponen la final, es como la forma, digamos, de acceder a las entradas, es como el mundial. Vos compras las entradas mucho tiempo antes, digamos, de saber quiénes van a ser los finalistas. Entonces, pensá que todo eso tiene que ver con un negocio turístico, también que a la persona, o al país, perdón, que le pones la sede para ser finalista, llegan de repente 100.000 personas, como fueron de Boca Junior, a no solamente a ver el partido, sino a consumir, a estar en los restaurantes, en los hoteles. Entonces, ese negocio no se quiere dejar de lado y debería dejarse de lado poniendo una plaza secundaria. ¿Una sede alternativa? Una sede alternativa. O si querés, tres sedes. O tres sedes, para no fallar. Para no fallar. Siempre, si vos ponés tres sedes, hay una que te va a quedar disponible. Vos ahora no podés cambiar la plaza porque ya están los hoteles comprados, la gente ya... Todo lo que tiene que ver con irse a vacacionar y a ver un partido, ya lo hizo. Ernie. Igual no deja de ser insólito, porque la verdad que termina siendo un despropósito absoluto. Pero acá, en eso de los conflictos que dice la Conmebol, la verdad que llama un poco la atención. Porque la verdad, los hinchas de Boca no hicieron nada. Claro. No hicieron nada. En este caso, no. Pero aparte, cuando vos tenés una... Hoy en día, si algún hincha de Boca hiciese algo, aparecerían los videos, aparecerían en redes sociales. Y tampoco hay un comunicado de la policía brasileña diciendo, no, este y este... Incluso lo que hicieron. Todo indica lo contrario. Algunos datos que te quiero contar. Mirá, salieron 105 micros desde la bombonera. 105 micros. Calculen, ¿cuánto entran? 50 personas, más o menos. Tenés más de 5 lucas. Ahí, 870 autos. Algunos de los que están registrados, porque te diría que es difícil calcular. Varias traffic del interior, claro. De las filiales se estiman que fueron más de 50.000 personas. Y casi 9.000 personas sacaron pasaje de avión. Pusieron 40 vuelos específicos para ir a Río de Janeiro. Te sumo algo. Y para ir a los de Río de Janeiro, sumar a los de San Pablo. Tres 20 horas. Algunos iban a San Pablo y después de San Pablo iban a Río. Claro, es difícil de estimar. Pero se estima que más o menos entre este número eran unas 100.000 personas. ¿100.000 personas? ¿Cuántos tienen ticket? Decíamos que 25.000. 25.000. Y hoy se empezaron a habilitar. Bueno, tenés 75 afuera. Y la pregunta... En la afuera del estadio o en el Sambódromo o en algún lado. No, es que la pregunta es dónde van a verlo, porque la posibilidad del Sambódromo se cerró. No va a haber Sambódromo ni para hincha de Fluminense ni para hincha de Boca para ver el partido. A estos 110 micros que hablaba Hernán, hay que sumarle cerca de 90 que salían del interior del país. Estamos hablando de cerca de 200 micros que están llegando en las próximas horas a Río de Janeiro. Hugo de la Riva es periodista que está también en la zona del banderazo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes para todos. Estamos exactamente aquí en la zona del banderazo, en Copacabana. Muchísimos hinchas de Boca, como decíamos, la mayoría sin entrada, por supuesto, queriendo pagar 1.000, 1.500 dólares para poder conseguir un ticket. Y por ahora se vive una tensa calma. Hay muchísimos hinchas de Boca, por ahora en modo festejo, en la playa de Copacabana. Pero hay policías de Boca, no se ven a visitar a su frente, pero todavía es de día, todavía es de entrano. El banderazo va a durar hasta las 10 de la noche, así que cuando anochezca seguramente empiecen a tratar los problemas, como sucedió ayer, que fue feriado, y hoy también es feriado, feriado Puente, aquí en Río de Janeiro. Así que estamos a la expectativa porque todo puede pasar. Te pregunto ahí desde tu sector, desde donde vos estás haciendo el móvil, ¿ves policía? ¿Hay presencia policial? Sí, hay presencia policial, sobre todo en la costanera, sobre la calle, no tanto dentro de la playa, porque la playa está totalmente invadida por hinchas de Boca, con juegos artificiales, con bengalas de humo, familia, gente común, y gente que también está intentando conseguir una entrada, hay mucha gente sin ticket, y obviamente llegaron en masa entre ayer, y sobre todo hoy, y todavía queda mucha gente, mucha gente por llegar, para que puedan intentar asistir. Bien decían ustedes, en el Zambódromo no va a haber pantalla gigante, y en los paradores de la costanera, tanto en Copacabana como en Ipanema, tampoco se permite ver el partido, así que los hinchas de Boca no están en la entrada, tendrán que ver cómo lo pueden ver. Mirá, Hugo, qué buen dato, porque el FanFest va a estar, vos subo o corregime si hay algo que estoy diciendo erróneamente, pero el FanFest va a estar, lo que se estaba planteando, y hasta el propio embajador Scioli había planteado, ahora creo que en un ratito vamos a poder hablar con el embajador Daniel Scioli, pero Scioli lo que había planteado es, además del FanFest, donde ya está la pantalla, donde va, abran el Zambódromo y pongan una pantalla grande ahí también, una pantalla gigante, como para que ahí también se quede en Ipanema. Para dividir. Claro, exactamente. Aparentemente, eso se ha descartado de plano, Hugo, a mí me lo habían informado también más temprano, no se va a abrir el Zambódromo para esa pantalla. Lo del Zambódromo está descartado, porque además queda a 4 kilómetros del Maracaná, queda relativamente cerca, y no quieren que haya islas de boca sin entradas en los alrededores del Maracaná, que es una de las zonas más populares que tiene Río de Janeiro. La alternativa del FanFest es una posibilidad, lo que pasa es que ayer, justamente allí fue donde fue el epicentro de los problemas, de la reflexión y de la llegada de los hinchas fluminenses, y como les decía hace un minuto, ya desde el lunes se sabe que los paradores, por decisión de Conmebol y de Río de Janeiro, no se puede pasar el partido, así que lo que se recomienda es que los hinchas de boca que no tengan entrada lo vean en los hostels, en los departamentos, en los hoteles donde estén ubicados, porque no hay mucha disponibilidad para poder ver el partido, salvo que sea teniendo entrada del Maracaná, por supuesto. No, por supuesto, y esto a riesgo de que suceda lo que nosotros veníamos diciendo y que seguramente va a suceder y a riesgo de ser repetitivos, es bueno decirlo, aquellos que no tienen entrada, que no se acerquen al Maracaná. De hecho, aquellos que no tienen entrada, si se acercan al Maracaná, pueden sufrir la consecuencia de enfrentarse a la policía, porque la policía permanentemente te va a preguntar si vos tenés entrada o no, y si no te van a echar y no siempre con los mejores modos. Dame un segundito, Hugo, porque quiero volver a hablar con Ezequiel Paladino, lo sumo, también, quedate, Hugo, vas a quedarte permanentemente en pantalla, pero Ezequiel, estás ahora en otro punto, te escucho. Sí, correcto, nos movimos, hicimos entrar donde estaba la gente de Boca, un poco de la fiesta, para poder mostrarles la opinión del hincha de Boca, los modos artificiales, pero bueno, la señal nos jugó una mala pasada y nos volvimos hasta el lugar donde habíamos arrancado la conversación, así ustedes nos puedan recibir de la mejor manera. ¿Te has encontrado con muchos hinchas que están sin entrada? Sí, gran cantidad de hinchas, te diría que en un grupo de 10, 6 o 7, casi que no tienen, hubo reventa, ayer hablamos con la gente que pudieron adquirirla, más o menos entre 1.200 y 1.300 dólares, el valor que se está mandando aquí en la plaza. Y estaba a 50 dólares la entrada, ¿eh? Oficial, oficial 50 dólares. De hecho, el hincha de Boca la pagó, esos 39.000 pesos por el típico cambio en oficial, pero bueno, están revendiendo, se vendieron tickets físicos que tenían en poder las agencias de turismo, se vendieron los links, los que nos gustaban acá, de los que pudieron sacar entrada, pero sí, este es el valor que se está manejando hoy en Brasil para la reventa. Este, porque, a ver, ahí hay, acá sí, Hernán, perdóname, pero acá en la reventa, juegan más que nunca las reglas de mercado, ¿no? ¿Cuánto sale hoy una entrada para ver el partido? Lo que el mercado esté dispuesto, no, la que el mercado esté dispuesto a pagar, no puede salir cualquier precio. Y además, en un mercado, tenés una demanda fantástica. Una demanda impresionante. De hecho... Por lo cual, imagínate, hacíamos el cálculo, argentinos allá, 75.000 sin entradas. Por lo menos 75.000. Claro. Tenés 75.000 que te quieren comprar. Y aparte, la entrada, cuando vos la adquirías por Conmebol, la entrada salía a 50 dólares. Por lo tanto, el que hoy la está vendiendo a 1.800, 2.000 dólares, si querés, está haciendo un negocio... No, se pagó el viaje y mucho más. Impresionante, se pagó el viaje, exactamente, se pagó el viaje y mucho más. Ahora, con la reventa de entrada, corre, por supuesto, el riego de lo que nosotros contábamos ayer, que sea una entrada falsa. Tal cual. Que te puede pasar tranquilamente, porque ni siquiera te dan una entrada física, te dan un QR. Hugo, vos, ¿cuánta gente te encontraste? Te pasa lo mismo, te encontrás con mucha gente que está sin entrada. ¿Y qué te dicen ellos? Que van a ir igualmente al estadio, ya tienen una alternativa para verlo en televisión. Es raro, ¿no? Estar en Río Janelo y verlo en televisión es raro. Pero, ¿cuál es la situación? Mirá, la gente está realmente desesperada por conseguir una entrada, porque, como ustedes decían, no es barato venir a Río de Janeiro, ya sea en micro, en auto o en avión. Hay gente que ha viajado más de 48 horas para poder estar acá y a esta altura, faltando un día, están dispuestos a pagar lo que sea, desde mil dólares para arriba, mil quinientos dólares, hasta dos mil dólares para poder conseguir un ticket. Siempre con la posibilidad de que ese ticket no sea verdadero, que tampoco puedan entrar al estadio. Comebol, obviamente, no avala ese tipo de situaciones y prefiere y quiere que la gente vaya con entrada y que la gente que no tiene ticket no se acerque al Maracaná y que lo vean por televisión. Lo que pasa es que es difícil explicarle a la gente cuando viste tantos y tantos kilómetros para Río. Ahora, en un ratito vamos a mostrar el comunicado, que en realidad fue un tuit que sacó la Comebol, que, teniendo en cuenta lo que sucedió, es bastante bochornoso el tuit, porque la verdad que la Comebol, en medio de lo que se vivió ayer, de la tensión que hay, diga, les pedimos por favor que no hagan nada, que haya paz, y la verdad que vos, como ente rector del fútbol sudamericano, y deberías hacer algo más, mínimamente exigir una respuesta a las autoridades brasileñas, mínimamente exigir que haya más seguridad, mínimamente reclamar algo, porque si vos, como Comebol, lo único que podés hacer es decir, por favor, no se peleen, y la verdad que parece poquito. Justamente, Martín, eso es lo más preocupante, porque, a ver, barras hay en todos los países del mundo, pero lo más preocupante es cómo actúa la policía, o sea, eso es lo que termina de indignar al quien se pone a mirar los videos, el accionar de la policía absolutamente arbitrario, violento, y con gente que estaba ahí tranquila, por lo menos eso yo pude apreciar en los videos, eso me preocupa más, incluso que lo que puedan hacer barras que están en todas partes del mundo. 16.35, están pasando muchas cosas en torno al partido, la tensión es creciente, hay muchas, pero muchas personas que están sin entradas, y en el medio de esta situación empiezan a aparecer noticias de último momento que la trae Pablo, dale. ¡Suscríbete! Atención, la noticia es de último momento, tiene que ver con los incidentes de Fluminense, Boca, entre los simpatizantes, una grave e inesperada sanción de la policía de Río de Janeiro para con Fluminense, se les prohíbe de hoy a cinco años en adelante llevar banderas a su estadio. Reiteramos, información de último momento, grave, grave sanción a los hinchas de Fluminense, les prohíben para el partido de mañana y de acá hasta cinco años en adelante llevar banderas de su club al estadio. Esto en relación a los incidentes que fueron registrados ayer, que ustedes están viendo nuevamente las imágenes, contra los hinchas de Boca que habían sido emboscados. Entonces, reiteramos, a raíz de los ataques del jueves a los hinchas de Boca la policía de Río de Janeiro le prohíbe a los simpatizantes de Fluminense portar banderas en el encuentro final por la Copa Libertadores en el estadio Maracaná. Según algunas fuentes, aseguran que la prohibición será por cinco años. Esto lo publicó hace algunos minutos el diario La Nación. Ahora, quiero volver a Brasil para hablar con Hugo y con Ezequiel. Empiezo por vos, Hugo. Ustedes, como personas que están en Río de Janeiro, más allá de la información de lo que puede contar otro, ¿cómo es su experiencia en Río de Janeiro? ¿Tienen diálogo con gente identificada con el Fluminense? Porque imagino que no todo hincha de Fluminense va a atacar al hincha de Boca. cómo es el día a día, el minuto a minuto en Río de Janeiro por estos momentos. A ver, Hugo, si me estás escuchando, o Ezequiel, cualquiera de los dos. Yo te recibí, me recibí. Dale, dale, vos Ezequiel. Ayer, dentro del FanFest, ayer se hicieron momentos, como vos decías, de las familias, las familias de un equipo y del otro, intercambiando una foto, intercambiando camisetas. Era todo amor y paz hasta que pasó lo que vimos en los videos. Déjame contarte que me acaban de avisar que la primera parte de la barra de Boca está llegando en estos momentos a Río de Janeiro. Así que en cualquier momento, quizás lo tenemos por acá en el banderazo los simpatizantes de Boca. Sí, seguramente se van a sumar. Ahora sí, Hugo, te recibo a vos. Te decía que acá la ciudad está dividida en dos partes, prácticamente. Copacabana, Copada, Porinchas de Boca y París de otro mundo. Está con brasileños, con familia, la gente que esté viniendo para Río de Janeiro y que sea hincha de Boca y que quizás quiera evitar los problemas tiene que ir para el lado de Ipanema porque de ese lugar no llega ningún tipo de conveniente. Obviamente, el epicentro de los hinchas de Boca es Copacabana donde estamos nosotros en este momento esperando y ya viviendo el banderazo. Sigue llegando público un día de mucho calor, un día en este momento un poco más nublado, pero durante todo el día estuvo soleado, clima de playa y la gente por ahora lo está disfrutando pero insisto, hay que esperar a que caiga la noche porque ayer el conflicto principal más allá de lo que pasó en el Banco West fue a partir de las 8 de la noche y la gente de Boca estaba pasándola bien, no estaba generando ningún conflicto y apareció la policía y empezó a reprimir. Hay que decir que hubo hinchas de Boca que estuvieron, que quedaron detenidos, que fueron demorados en realidad, no detenidos porque ni siquiera llegaron a estar en un calabozo. Estuvieron un tiempito demorados, yo creo que Roberto que esto tiene que ver con que se viene diciendo que si hay un acto xenófobo podés quedar preso 5 años, el hecho de que los hayan demorado y los hayan liberado a las pocas horas quiere decir que evidentemente no hicieron nada grave porque imaginate que si los hinchas de Boca hubiesen atacado a la policía, hubiesen atacado a un hincha de Fluminense, hubiesen hecho algo grave, no lo liberan tan rápido. Evidentemente no deben haber hecho nada. No, de hecho, el mayor resguardo que tiene la gente de Boca son los teléfonos celulares que pudieron grabar absolutamente todo porque si no tenemos teléfonos celulares como hace años atrás, décadas atrás, de repente el policía armaba un acta, decía que vos resistencia a la autoridad y quizás tenías una causa en Brasil cuando fuiste a ver a tu club jugar la final de la Copa Libertadores. De eso justamente es que hablo cuando digo que me preocupa el accionar de la policía, que eso ya involucra de alguna manera al Estado Brasilero por fuera de lo que puede hacer una hinchada de fútbol que bueno, yo a ver, en función a los videos entiendo que le liberaron la zona pero me preocupa que después de liberarle la zona de que hayan robado vos terminás con la detención de personas que no hicieron absolutamente nada y reitero, a ver, el mayor cuidado que tienen o la mayor protección que tuvieron los hinchas de Boca son los teléfonos celulares y el haber de alguna manera grabado absolutamente todo porque si no tenés un problema. Hugo, te pregunto a vos y ahora le voy a preguntar a Ezequiel, ¿cómo tienen pensado llegar mañana a la cancha la mayoría de los hinchas? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay una recomendación por parte de Conmebol de tomarse determinado subte, bajarse en determinada estación y caminar una estación de subte que queda a 800 metros si no me equivoco de la cancha, caminar en una especie de cordón policial que va a haber y así ese cordón policial te permite llegar al primer anillo de seguridad. ¿Cómo piensan llegar los hinchas de Boca? Es exactamente así, Martín. La mayoría tiene pensado viajar en subte. Los que vengan de Ipanema y de Copacabana tienen que tomarse del subte, bajarse de la estación Botafogo y ahí tienen que hacer una combinación que los va a dejar en el Maracaná. Hay una especie de teflanada que te conduce directamente al estadio. La verdad que el subte en ese sentido es muy cómodo, es muy práctico porque te deja a metros del estadio apenas al fin de la boca del subte se lo ve al Maracaná y obviamente va a haber mucho cordón policial. Es la mejor manera de ir. Y algo importante ustedes hablaban de los teléfonos celulares. Tienen que estar sí o sí con el teléfono celular porque tenés que mostrar el QR a través de la aplicación de Comework que es donde el ticket. Si no, no entras. O sea que, por ejemplo, si andan por la calle casi te diría que es preferible que te roben reales, que te roben dólares pero que no te roben el teléfono celular porque si perdés el teléfono no podés entrar y no hay manera de ingresar otra manera. Exactamente. No tenés entrada. Ahí voy con vos, Ezequiel, pero antes, Pablo, tenés información. Sí, información también de último momento porque se acaba de firmar un acuerdo. Hablan de un acuerdo entre los líderes de las facciones del Fluminense y de Boca y vamos a mostrarte este tuit que acaba de publicar el Fluminense donde titula Paz, la información es urgente, acaba de suceder esto y vamos a contártelo. Fluminense repele cualquier forma de violencia verbal o física de todos los fans. El foco de la afección debe ser exclusivamente el fútbol y la fiesta en la banca y en las calles de la ciudad con los tricolores disfrutando de este momento especial en la historia del club. Y fíjense esto, en una reunión celebrada esta tarde, Fluminense firmó un acuerdo con los principales líderes de los aficionados organizados del club para poner fin inmediatamente al conflicto de fans entre Boca y Fluminense. Bueno, esto es importante porque se realizó hace algunas horas una reunión que tenía representantes de la Conmebol, representantes de Boca, representantes de Fluminense, representantes de la AFA y representantes de la Confederación Brasileña de Fútbol que es como si fuese la AFA pero de Brasil. ¿Qué se acordó ahí básicamente? Que el partido se iba a jugar, que el partido se iba a jugar con público, que no iban a cambiar la sede por supuesto y que iban a sacar los dos clubes un comunicado pidiendo paz. Que esto es lo que hizo el Fluminense y lo que acaba de leer Pablo es de la cuenta oficial del Fluminense. Esteban Martín es que vos es un acto hipócrita porque cualquiera puede prever esta situación. O sea, en fútbol sudamericano esto va a pasar porque va a pasar en todas las finales. O sea, este es un acto hipócrita que de hecho no repara el daño de todas las víctimas que sufrieron violencia, que terminaron siendo detenidos, que le robaron. A mí la realidad que me asombra entiendo que habrán amenazados a los hinchas, los habrán amenazados con suspender el partido, entonces no les queda otra, pero la realidad que si sos hincha de boca, si estabas en la playa con tu familia, recibís una golpiza y encima te detienen, me parece que se quedan cortos con este comunicado que entiendo que ahora es un acto hipócrita para terminar jugando el partido, ¿no? Como mínimo parece poco. Sí, para mí sí. Parece poco. Ezequiel, vuelvo con vos antes de que te muevas a otro sector de donde está realizando el banderazo. Sí, lo que a mí me contaban es que de igual manera fuera del acuerdo, Boca tiene la intención de que viaje seguridad privada que trabaja junto al conjunto argentino para poder así brindarle otra protección al hincha de Boca y que se sienta un poco más respaldado además de la policía argentina que va a estar aquí en Brasil ayudando a la brasileña. Gracias Ezequiel enseguida conecto con vos ahora también esto termina siendo peligroso de alguna manera ¿no? El hecho de mandamos seguridad privada o mandamos gente a que proteja mandamos a la barra brava no mandamos no bueno o sí, no sé o va a la barra brava de Boca y la barra brava va a proteger a la gente parece una guerra sí, pasa que ahora que nos preguntábamos Pablo y decíamos una guerra o una final ¿es un partido o una guerra? parece una guerra está llegando hoy algunos hinchas de Boca hablaban ¿no? y yo hablaba con algunos de ellos y ellos tomaban como un alivio como si llegasen los refuerzos de caballería para pelear contra el tema es que si hablamos en un programa de televisión decimos no a la violencia que es lo pero yo que tengo amigos que han viajado de repente con sus hijos y vos ahí si te tiene que proteger en una barra en un país extranjero significa que estamos haciendo todo mal y que estás a la buena de Dios también claro que estamos haciendo todo mal entonces yo entiendo este comunicado y entiendo que todas estas medidas se podían haber tomado antes y me parece que ahora todo lo que puedan hacer tiene que ver más que nada con un maquillaje para jugar con el partido que para reparar el daño que sufrieron las víctimas la Conmebol también hay que decirlo esto Hernán es un enorme negocio para la Conmebol entonces es difícil que cambie la sede que se juegue sin público que el partido se suspenda tiene que ser una situación sumamente extraordinaria cuando fue el partido de River Boca lo terminaron suspendiendo pero después hicieron un negocio enorme mandándolo a Madrid no es que dijeron uy lo mandamos a Madrid perdimos plata todo lo contrario pero digo Conmebol es un negocio inmenso no van a poner en jaque el negocio claro no van a poner en jaque el negocio salvo que evidentemente no sé si le vaya de la mano la discusión pública sea tal que los obligue a si no básicamente no va a poner en jaque el negocio es cierto igual que hay un montón de hinchas que fueron quieren ir a ver al partido digo si uno lo piensa también desde el espectáculo a mí yo retomo lo que decía él hace un ratito lo insólito lo llamativo es que vos vas a Brasil y te roban los hinchas del equipo contrario y la policía te reprime y prácticamente no pasa nada tenés todas para perder y además de nuevo cuando uno ve la película dice esto ya pasó y yo lo pienso para adelante la próxima Libertadores que juega tal vez un equipo brasileño y tal vez otra vez un argentino ¿qué pasa? ¿qué haces? ¿no vas? ¿qué haces? absolutamente no se puede la verdad que no se puede si vos tenés si vos sos una familia y estás a punto de ir a Río de Janeiro ¿y cómo vas con chiquitos a Río de Janeiro? porque está bien podés decir bueno voy pero no me peleo con uno no importa podés recibir un coletazo en medio de todo esto les contamos hice una reunión en la cual participaron Boca en la cual participó Fluminense y luego hubo una especie o un video que grabaron el presidente de Fluminense y el presidente de Boca Jorge Amor Amial escuchamos lo que decía presidente de Boca lo que queremos es decir que vamos a jugar con público que no va a haber ningún problema que la gente pedirle a la gente por favor que respete al contrincante esto no es una guerra esto es una cosa muy importante es un partido de fútbol nosotros queremos mucho al pueblo brasileño y queremos que nos quieran a nosotros también pero bueno algunos violentos quieren cambiar esto que tiene una historia de vida así que queremos la felicidad presidente gracias por todos los esfuerzos que estuvo comentando que usted está haciendo con sus torcedores nosotros también estamos trabajando y queremos la felicidad de nuestra gente la felicidad es el fútbol y hoy venimos acá a hablar estuvimos hablando de cómo mejorar el espectáculo no de cómo empeorar el espectáculo al contrario muy buena predisposición de Comebol muy buena predisposición de nuestro presidente de AFA muy buena predisposición suya pero muy buena así que les decimos a todos que tratemos tratemos por todos los medios de ir a una fiesta me voy rápidamente a otro punto de Río de Janeiro allí está trabajando Fede Rodas hola Fede ¿cómo está? buenas tardes bienvenido ¿cómo va? ¿cómo va? un abrazo grande para todos aquí estamos en la plaza de Leblon estamos en un punto estratégico para poder llegar a Copacabana en un rato nada más antes hacemos una parada técnica por el Maracaná vamos a ir al Maracaná en un rato habla Jorge Almirón y también Edinson Cavani al espera lo que va a ser el partido de mañana ese mensaje que escuchamos recién de Jorge Amorameal es el que se esperaba el que se esperaba de alguna autoridad de Boca bueno escuchamos a Scioli también ayer y aquí sobre todo de Río de Janeiro para traer tranquilidad una tranquilidad que se está desarrollando desde que arrancó el bandrazo hoy por la mañana hasta ahora por ejemplo o por lo menos esperemos que siga así durante toda la jornada Fede te pregunto por tu experiencia estás en Brasil estás en Río de Janeiro cómo es el trato de la policía qué te cuentan los hinchas porque vos estás en contacto por supuesto porque te lo debes cruzar qué te cuentan de el hecho de caminar por la calle y cruzarse con los hinchas de Fluminense qué podés palpar qué sensación te dio el haber estado en Río de Janeiro estas últimas horas ayer fue un clima muy espeso la verdad porque pasaba gente con camiseta de Fluminense o los hinchas de Boca que llevaban la camiseta puesta recibían insultos había encontronazo todo el tiempo con entre hinchas y la policía en el momento que reprimió si pasás por un lado te pegaba literalmente por solamente estar en ese lugar ni siquiera hacía falta que agredas a un policía eso lo veníamos diciendo primero te pegan después te preguntan no importa si pasabas y esto es histórico en la policía de Brasil se llevaron un montón de chicos por solamente estar ahí los llevaron detenidos andás a ver cómo la pasaron ahí entonces ayer lo que se vivió fue lamentable la verdad lamentable convivencia entre el estado la policía digo convivencia porque liberaron la zona la policía militar liberó la zona cuando llegaron los barras de Fluminense entonces ahí te das cuenta que sos recontra visitante y que está ya es algo habitual es normal que ocurra eso eso es lo más grave que ya hemos normalizado algo que está mal se normaliza no no se normaliza por eso si 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 se está normalizado que en Brasil la pasas mal acá en Rio de Janeiro en San Pablo la hemos pasado mal también digo es una situación que evidentemente hace años que está y que hasta el momento no le ha encontrado la vuelta fijate que llegamos a una final de Copa Libertadores y hasta se puso en duda no digo el partido pero si si estaban todas las condiciones o las garantías como para que se abra el estadio no es una locura una locura absoluta y te consulto justamente por lo que puede pasar mañana sobre todo en la llegada y en la salida de los hinchas de Boca porque se habla mucho de cómo van a llegar los hinchas de Boca que te pregunto por eso por supuesto por cómo está dispuesta la seguridad pero ahora me imagino que también la preocupación debe estar puesta en che y si gana Boca cómo salen de adentro después porque debe tener que sacar 25 mil personas Fede ahí podemos tocar varios ítems la primera el primer ítem tiene que ver con que las dos tribunas cabeceras están muy separadas claramente y los accesos también no se van a cruzar el tema son las plateas del medio que ahí se vendieron vía Cormeólico el crimino visitante y local ahí se vendió quizás puede llegar a ser otro público también más neutral y también que va a pasar en la calle el otro ítem eso a eso iba acá el 70% del público argentino que vino el hincha de Boca no tiene entradas básicamente no tiene entradas entonces ¿dónde se ubican esos hinchas? en el Sambódromo pero en el Sambódromo no va a haber pantazas gigantes entonces no van a ir a Sambódromo claro por lo que son obvia hay que ver cuál será el lugar propicio para la cantidad de gente que va a quedar afuera que es un montón de gente que nosotros decíamos cuidado porque seguramente a Ofete sucedió nosotros cuando hablamos inclusive a los que estaban por salir en Aeroparque y muchos hinchas que ya estaban en Brasil muchos te decían no tengo entrada pero voy a ir ahí a las inmediaciones a ver qué pasa a ver con qué me encuentro que eso se puede traducir con a ver si baja un poquito el precio de la reventa cuando está por empezar el partido o si por ahí me colo de alguna manera entro en malón también te habrás encontrado con esos y es peligroso porque ahí es donde la policía te quiere sacar y de mala manera mirá me crucé con un nene de no más de 10 años que rifó su play para venir acá sin entradas no tenía asegurada ni siquiera la entrada y el nene rifó su play para poder bueno solventar un poco el gasto que significa venir acá esa es ese es el mood esa es la mentalidad quizás del hincha de boca el hincha de escudo no 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 tiene que ver esto con el hincha de boca en líneas generales hacen algunos hasta cualquier cosa como para poder estar acá y estar porque muchos dicen bueno es un momento histórico es un evento histórico y hay que estar después vemos si podemos ingresar pero hay que estar y bueno están de esa manera sí Pablo sí no la verdad es que creo que es un punto preocupante este de la cantidad de gente sin entradas hoy a partir de las 10 de la mañana se habilitaban los QRs vamos a saber realmente en el transcurso del día cuánta gente fue estafada lo contábamos ayer con gente que ya se había anticipado y sabía que lo habían estafado yo no sé si vos te encontraste con gente que está en esta situación a partir de las 10 de la mañana una vez que vieron que no le llegó el QR si hay muchos que están esperando todavía suele demorar esta situación es un sistema bastante nuevo no está del todo aceitado y además hay situaciones de estafa claramente pero bueno vinieron igual vinieron igual claramente con el dolor que significa eso pero vinieron igual Fede con respecto puntualmente a los movimientos del plantel digo para que nos cuente cómo se va a mover el plantel de acá hasta mañana a las 5 de la tarde y también de alguna manera referido a la seguridad porque por supuesto que el plantel que el micro va a estar custodiado y demás pero acá en la final de River Boca terminaron agrediendo a los jugadores por lo tanto hay que poner un ojo ahí también pero cómo va a ser el movimiento del plantel de Boca hay seguridad en torno al plantel por suerte no creo que ocurra nada se van a ir moviendo dentro de un cordón policial tanto los de Boca como los de Fluminense y ni bien termine el partido depende de cómo salga la historia o se van después del encuentro o se van mañana pero está claro que después del partido las horas de Boca acaban a ser pocas porque van a querer ir a festejar en el caso que se les dé a la bombonera si Boca gana se va a abrir la bombonera para recibir a los jugadores ah mirá que buen punto ese yo tenía entendido que Boca volvía o acá hay una posibilidad de que Boca vuelva el domingo depende depende del resultado claro depende depende si si depende del resultado si pierden vuelve rápido en caso de ganar Boca escuchaste algún tipo de protocolo que se esté hablando por ejemplo entre los hinchas de cómo hacer cómo cuidarse cómo protegerse gana Boca salen salen a festejar a Copacabana ya vimos lo que pasó ¿qué van a hacer? ¿tienen algún alguna alguna forma o algo pensado? no la verdad no ¿sabes por qué? porque son muchos y al al limitarse esta posibilidad de que no se vea el partido en el zambódromo hay cierta eh situación complicada en esto de de definir la logística de los hinchas hasta el momento van a ver dónde pueden verlo y para el postpartido seguramente será muy cerca del maracaná pero en el sentido de que algo ya preestablecido no hay Fede gracias por el contacto excelente el laburo te mandamos un abrazo enorme gracias Martín un abrazo grande abrazo Fede muy bien 1658 ahora tenemos la posibilidad de hablar con el embajador de la república argentina en Brasil con Daniel Scioli hola embajador buenas tardes un gusto hola ¿cómo están? bien un gusto poder saludarlo lo primero que le quiero preguntar es por la situación que se está viviendo está un poco más tranquila han hablado con usted como desde la embajada con la policía de Brasil para bajar un poco los ánimos ¿qué es lo que nos puede informar con respecto a eso? yo hablé con la policía hablé con el gobernador de Claudio Castro hablé con el prefecto el alcalde Eduardo Paez hablé con el gobierno federal así que se percibe que las cosas se van descomprimiendo y se está llevando adelante el banderazo y casualmente estoy a 100 metros del lugar porque quiero supervisar personalmente y que de acuerdo a la palabra que dio las autoridades que que cuiden y protejan a nuestra gente que lo dejen desplegar toda la pasión y de hecho el fútbol tuve una meal también recién presidente de Boca y yo fui a ver a los tercitos en el estatus de la delegación y bueno una buena reunión al mediodía los presidentes de ambos clubes grabaron un buen mensaje puede ser que ocurra algo similar en con los dos capitanes para ayudar a descomprimir esto bien que es lo que está viendo en el banderazo de Boca porque la verdad que a todos nos preocupaba y nos preocupa lo que pueda pasar en el banderazo recién usted decía lo estoy monitoreando en estos primeros minutos del banderazo que es lo que está viendo más presencia policial hinchas más tranquilos no una presencia policial sobria discreta no no se está subiendo adelante con normalidad dentro de la plaza bien embajador le pregunta en este momento estoy bajando así que te voy a poder dar más información le hago le hago la última preguntita porque entiendo que tiene que irse pero le hago la última mañana llega o en estas horas está llegando la barra de Boca hay algún tipo de operativo especial para esa situación hay un dispositivo de traslado especial y va después para el sal no va a haber problema bien no va a haber problema gracias embajador gracias un abrazo hasta luego un abrazo bueno esta es la situación el embajador de Río de Janeiro que estaba perdón el embajador argentino en Río de Janeiro en Brasil que ahora está en Río de Janeiro que estaba monitoreando esta situación y yo le hacía referencia a la llegada de la 12 de la barra brava de Boca que llega Pablo de qué manera y en qué circunstancia recién Daniel Scioli decía está todo hablado está conversado no va a pasar nada pero en qué circunstancia llega Rafael Diceo y el resto de los integrantes acá te voy a contar porque exactamente dentro de 12 horas en un charter que sale por supuesto desde acá desde Aeroparque llega la barra brava de Boca ¿quiénes son los que llegan los máximos jefes la primera línea la primera línea que llega Rafael Diceo Mauro Martín Mauro Martín Aravena y otros 98 otros 98 son 100 personas que van a tomar un vuelo desde Aeroparque en la madrugada llegan a las 5 de la mañana pasamos a la próxima llegan a las 5 de la mañana a Río de Janeiro no todos llegan en avión no esta es una parte los primeros los primeros 100 que te estoy contando llegan en avión hay otros que no tienen no son tan influyentes bueno sino que van en micro fíjate en avión llegan Rafael Diceo y Mauro Martín y otros 100 barras salen a las 5 de la mañana perdón llegan a las 5 de la mañana a Río de Janeiro y van a ir hacia el hotel con una escolta esto ya está convenido con las autoridades argentinas y las brasileñas lo decía recién el embajador exactamente es lo que nos acaba de contar para que no los embosquen para que no los emboscen para que no haya exactamente cómo llegan los demás cómo llega el resto porque estamos hablando de 400 hinchas reconocidos aquí como los barrabrabas que es la primera y segunda línea de la barra van a llegar esto estamos hablando de Mauro Martín y Diceo y otros más que llegan en el avión que son 20 nomás 20 de ellos van a ir a un hotel 5 estrellas que está a tan solo 10 minutos del estadio en ese recorrido tanto del aeropuerto de Río de Janeiro hacia el hotel como después del hotel hacia el estadio está esta cápsula que se va a hacer sobre la primera y la segunda línea de barrabrabas que se van a trasladar por supuesto en micro ¿alguien pensó que se iban a hospedar en un hostel? no pues no un hotel 5 estrellas llama la atención bueno vamos a la segunda a la tercera y a la cuarta línea donde se van a operar hotel 5 estrellas por supuesto hotel 5 estrellas para los primeros 20 los 80 hay otros 80 que llegan en avión a las 5 de la mañana que es la tercera y cuarta línea que van a ir a un hotel un poquito más modesto tampoco vamos a 5 estrellas para todos algunos se tienen que bancar un 3 estrellas es un hotel de 3 estrellas un poco más lejos del estadio pero también van a contar con seguridad para ingresar al estadio porque ese es uno de los momentos claves y preocupantes fíjate vos en este momento hay 200 micros en camino a Río de Janeiro 110 son los que salieron desde el día de ayer de la cancha de Boca los vimos los contornos recién el resto se le van acoplando y van como en una suerte de caravana hacia el estadio en realidad primero hacia Río de Janeiro y luego ya hacia el estadio mirá ahí atrás tuyo tenés uno por ejemplo esta es una de la salida de los micros micros como estos de doble piso están trasladando en estos momentos estamos hablando de cerca de 300 barra bravas hoy vi un video no le voy a decir barra brava pero hoy vi un video en el que en uno de los micros viajaba Pablo Migliore sí el arquero de Boca el que fue arquero de Boca arquero de San Lorenzo y demás que viajaba en uno de los micros que iban a Río de Janeiro vi que hoy subieron un video a las redes sociales y demás estaba en uno de esos micros seguramente estos micros pasan por Paso de los Libres el paso justamente de Paso de los Libres uruguayana ahí por supuesto se los va a revisar algunos pasan también por Misiones algunos pasan por Sauborgia algunos pueden pasar de Iguazú a Foz de Iguazú los que están en el norte o por la localidad de Bernardo Yrigoyen que ayer me corrigieron del otro lado no se llama Bernardo Yrigoyen se llama Dionisio Sequeira cruzan la frontera de Misiones el grueso va a ir por Uruguayana ahí imaginate la cola en la aduana porque hay que revisar todos los papeles en algunos casos van a revisar los micros entendemos que han ido incluso algunos micros con banderas con bombos también llevan también en el vuelo en el charter este donde llevan los 100 donde van los 100 principales barrabrabas de boca entre ellos Diceo y Martín llevan algún tipo de elementos del cotillón del que hablamos y que llevan habitualmente en toda la cancha este es el de Pablo Miglore mirá ese ese es un bueno este es uno de los micros ahí está Pablo Miglore ¿cómo estamos? ayer veíamos a Catadillas en avión pero hay muchos jugadores también que se han se están acercando y están viajando en este momento imagínense son muchas horas de viaje cerca de 40 horas yo no sé yo si soy yo si fue ese hincha de Fluminense con este micro no lo dejo pasar con este no me meto este por la duda ¿no? viste la cara son 40 horas te digo hay que bancarse en 40 horas para llegar ahí y además encima por supuesto después dejarlo todo en la tribuna ¿no? si no y después tenés que volver y después hay que volver tenés que volver si ganás no es tan problema claro si ganás no pasa nada ahora si perdés te dejo si pero igual te digo 40 horas que caravana ¿no? que caravana larga con un dato que te dábamos recién muy llamativo que es que la parcialidad de Boca va a poder tener banderas y ahora la parcialidad de Fluminense no porque acaban de ser prohibidos por lo menos para el partido que viene a partir de los incidentes de ayer y según nos informan posiblemente por otros 5 años es una sanción realmente grave frente a un hecho que fue registrado por las cámaras y que ha recorrido hoy contaba nuestro colega y amigo Gustavo Gravia colega de desayuno americano que lo escribió en Infobae que Boca no va a llevar por ejemplo la bandera más grande que tienen miren ese telón que despliega la barra brava exactamente desde la segunda bandeja y demás ese no lo van a llevar si están llevando en los micros distintos banderas bombos y otras de esas de esos utensillos de esas cosas el cotillón de la cancha que tanto color le da a los partidos que lleva la barra brava de boca y como bien contaba Pablo está llegando de a poquito a Río de Janeiro miren ahora como está Copacabana pongámoslo a pleno diré por favor esto está pasando ahora este es el banderazo enseguida vamos a conectar nuevamente con Río de Janeiro pero cuánta gente que hay sí un montón de gente disfrutando de lo que es son las 12 horas para que llegue la barra son 24 horas para el partido porque empieza a las 5 de la tarde la expectativa en todo el país en toda América te digo claro acá es difícil que pueda suceder algo porque hay muchos hinchas de boca por eso yo decía el problema es cuando los hinchas de boca están más diseminados cuando empiezan a desconcentrarse es impresionante claro bueno acá hay muchos muchos realmente hay muchos realmente pero el otro día sí había también claro también los corrieron en la playa había un grupo nutrido y sin embargo los corrieron ahí en la playa la verdad que acá sería un poco aventurado correrlos porque son bastante ahí son bastante necesitaríamos yo sé que vos no estás de acuerdo con esto Martín pero la verdad que un día como hoy me gustaría ser hincha de boca yo no soy hincha de boca pero con esta fiesta tremenda vos no me gustaría en realidad que mi equipo esté jugando esta final vamos a empezar me gustaría que mi equipo que mi equipo esté jugando la final la verdad no 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 es el hincha es el menor leal soy muy leal pero me vas a decir que a ustedes no les gustaría que River esté en la final con todos los hinchas pero estoy hablando por eso no está no está ni River ni Estudiante ni Racing ni San Lorenzo no convertimos eso en una cuestión deportiva por favor cortale el micrófono me quieren censurar vamos esto que dice nuestro graph es muy cierto porque son a ver Hernán si hacemos la cuenta son se estiman 100.000 ya están 110 entre 100 y 110 mil personas los que van a entrar van a ser 25.000 personas al estadio ponele que entre el remanante que tiene Conmebol 5.000 más estamos hablando de 30.000 entradas el 70 80% se queda afuera 80.000 personas te quedan afuera 80.000 imagínate lo que es eso imagínate lo que es eso no sé si llega sí debe tener 80.000 debe sí bueno sí absolutamente otro estadio un estadio completo que se queda afuera pero tenés información tenés placas para compartir empezamos con el transporte sí algunos datos como para decir bueno a ver dale me voy me voy a Río de Janeiro a ver cuánto me puede costar podés tomarte un colectivo ahí fijate están reales en dólares y después lo hicimos al valor de tarjeta dólar de tarjeta claro el boleto de ida del transporte local lo vas a tener que pagar con algún billetín probablemente porque no debas sí así que va a costar un poquitito más cara dice 7.36 va a ser en realidad 920 930 que está el Blue supongamos o el MEP que hayas comprado y demás bueno el transporte mensual quizás no te interesa fíjate el litro de la nafta que se discutió en la última semana aquí en la Argentina 810 pesos cuesta el litro mirá si vos vas a ir allá de hecho tenés más o menos la mitad de nafta en la Argentina y la mitad de nafta en Brasil te digo cargá en la frontera ahí tenés mirá fijate te gastás 20.000 pesos en la Argentina y 150 ya en nafta en nafta es un poco claro fijate la distancia son casi 900 kilómetros acá y casi 2.000 allá dividí que en realidad van de a 4 o de a 5 apretaditos por eso es claro más barato el avión es más barato que el avión pero estás hablando de 200 lucas un poco menos 170 dividido 4 40 lucas cada uno si no es tanto si es así además tenés que rotar quien conduce te faltan los peajes te faltan los peajes también y también las paradas porque tenés que comer algo claro de eso se supone que si estás allá igual también comer pero más o menos gastás esto lo llamativo es que gastás mucho más allá la nafta es mucho más barata más cara 850 pesos veíamos y acá el litro está 250 de hecho lo que pasa muchas veces en las provincias que limitan con Paraguay o con Brasil con Brasil sobre todo emisiones cruzan si ahora hay una alimentación a eso que cuando vos tenés una patente del país extranjero te venden más caro bueno o te venden un cupo pero el otro día veía que un amigo subió una foto de corriente que decía surtidor para extranjeros claro y hay un surtidor especial para extranjeros claro y ese surtidor especial para extranjeros tenía un precio distinto creo que vale el doble de hecho igual es más barato pero creo que vale el doble esto pasó desde el conflicto bélico porque de Ucrania ahí hubo un diferencial de precios y pasaba mucho eso y se tomó esa decisión así que hoy pasa esta cuestión vas al súper vas al súper quieren ir al súper y tenés que pasar por el supermercado si no dónde vas a comprar vamos a hacer algunos números si compras un litro de leche no me pareció tan caro 900 pesos aproximadamente está más barato acá en la Argentina el pan 1200 está un poquitito más caro también acá no sé si hay tantas diferencias después si vamos por ejemplo a los tomates o a las naranjas vieron que Brasil en la fruta no es caro no es caro de hecho te diría mirá el kilo está 800 1200 te diría que en algunas cosas podés encontrarlo un poco más barato o en valores similares a los que está aquí en la Argentina y el agua ahí lo tenés igual prácticamente si fijate la cerveza por ejemplo la cerveza de medio litro 850 pesos bien no parece tan caro bien a ver cuánto sale comer en Río de Janeiro bueno y acá por ejemplo mirá vamos a comer dos personas a un restaurante incluido postre si comemos 20 mil pesos para dos personas incluido postre 20 mil pesos en un restaurante como acá en un restaurante más o menos acá quizás podés tener alguna oferta un poquitito más económica pero fíjate que hay un menú ejecutivo para una persona individual está a 4 mil pesos por ejemplo si mediodía y si compras una cheeseburger de esas que hacen ellos una qué está mirá comida rápida la comida rápida 5100 pesos bien 5100 pesos más o menos el combo está un poquitito más no hay tanta diferencia con los precios de acá si en la comida históricamente no hay no hay diferencias entre Argentina y Brasil suelen estar en general Brasil está un poco más barato ahora en este momento no pero la verdad que no hay grandes diferencias igual te podés encontrar con algún precio un poquito más caro como suele pasar en estos eventos que suba un poquito que se aprovechen o que si que aprovechen la situación los comerciantes y se nota un poquito más me imagino que compras una gaseosa en las inmediaciones del partido mañana y probablemente sea un poquitito más me confundí la cheeseburger es cheese salada allá me llaman cheese salada te pregunto Ernie cuando hacés la cuenta viste que cuando los argentinos vamos a Brasil hay que hacer una cuenta siempre ves el valor en reales no está en dólares el valor ¿qué cuenta hay que hacer hoy? básicamente es 20 centavos por dólar es decir la equivalencia es si vale 5 reales es un dólar claro esa es la equivalencia para ser grosero un dólar al dólar tarjeta en caso y ahí es un tema porque es más fácil hacerlo así tenés que hacer dos cálculos la verdad depende con qué pagues claro depende con qué pagues yo ahí hacía los precios al valor del tarjeta que el tarjeta es prácticamente el doble del valor del dólar oficial acá está 3.65 y ahí veían 736 porque los impuestos son básicamente el 100% con una ventaja en algún momento los voy a recuperar claro en ganancias o en bienes personales los voy a recuperar con lo cual te conviene pagar con tarjeta y no comprar por ejemplo dólar blue ni siquiera el MEP que está más caro y que no recuperas nada con algunos dólares en el bolsillo va a tener que ir o con algunos reales en el bolsillo algo tenés que llevar y te digo allá le prestan atención a la tira azul si es el dólar azul o el verde te lo cambian diferente a ver esperenme un segundito ahí seguimos Cerny pero me quiero ir rápidamente a Aeroparque para hablar con Javi Moso que está con más hincha de boca que en estos momentos se están siguiendo arriba de Janeiro dale Javi buenas tardes dale que se va hola chicos ¿cómo estás? Martín ¿cómo estás? se quiere subir acá estamos mirá claro 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 que quiero ir allá con esta gente me quiero ir con ustedes en avión ¿a qué hora salen? qué expectativas ¿cómo andan? bien todo tranquilo salimos ahora 8 y 20 las expectativas vienen arriba con toda la ilusión intacta vamos con toda la fe vamos con toda la fe bien perfecto ¿qué onda? bien bien acá un poco ansioso pero bien vamos por la septión hay ansiedad hay ansiedad hay ansiedad bien 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 perfecto escuchame una cosa porque obviamente se está hablando mucho en los medios de lo que pasó ayer por suerte hoy se está desarrollando el banderazo y viene muy tranquilo todo pero lo de ayer fue tremendo viéndolo desde acá ¿qué le generaba? y sí y bueno un poquito de de ver qué pasa viste estuvimos mirando hoy un poco las redes sociales el noticiero pero bueno vamos con tranquilidad a cuidarnos y un poco de indignación de este lado por toda la gente por la boca familia ¿entendés? había gente chiquito había mujeres familia bueno un poco de indignación aparte había hasta brasileños que por ahí estaban en la playa y que también la ligaron porque estaban en la playa y porque por ahí estaban pegados a estos colores sí tal cual siempre estos problemas están se sabe que puede llegar a pasar pero bueno ahora la verdad que vamos a dar vuelta a la página con optimismo y va a estar todo bien y vamos a traer la semana salen a las 8 de la noche llegan más o menos llegan más o menos a las 11 aproximadamente ¿tienen entrada? sí tenemos ticket vamos de acá a Florianópolis llegamos 10 y media 6 horas ahí y de ahí a Río de Janeiro ah ok otro cumpleaños cumplimos año mañana así que nada cumpleaños dale boca y hago las 3 en Río de Janeiro vamos a ganar en Río de Janeiro vamos a ganar y la vuelta y la vuelta vamos a ganar grande chicos vamos vamos lo mejor para ustedes que les vaya bien abrazo grande bueno claro claro el mensaje de los mellizos que les vaya bien ahí que bueno que buena onda se van ¿vieron? porque ¿qué es lo que pasa? hay un montón de vuelos todavía el último vuelo sale mañana y es un charter a las 6 de la mañana la gente pagó 600 dólares por cabeza en ese charter 120 pasajeros pero hoy en día a las 4 y 5 menos 20 de la tarde salió un vuelo charter del ADE que fue directamente a Río ahora a las 6 y 5 está saliendo gol pero que hace una combinación con van a Río perdón van a San Pablo y en San Pablo cambian el avión y se van a Río de Janeiro eso es a las 6 y 5 de la tarde a las 6 y 20 un vuelo de la TAM que hace más o menos lo mismo San Pablo Río de Janeiro 8 menos 20 otro vuelo de la TAM que hace San Pablo Río de Janeiro y el último el último vuelo que sale hoy además del que acaban de decir los chicos de gol que hacen Florianópolis Escala y después Río el último vuelo y es directo del día de hoy lo hace Aerolíneas Argentinas saliendo de acá a las 8 y 10 de la tarde a las 8 y 10 de la noche precisamente un dato para decirles Aerolíneas Argentinas que semanalmente tiene 19 vuelos a Río de Janeiro en forma directa en esta oportunidad agregó 21 vuelos más 21 vuelos más o sea que esta semana exactamente esta semana solo solo por Aerolíneas Argentinas se fueron 40 40 vuelos ahí hay una despedida de solteros no Aerolíneas el Aeroparque está que explota chicos que explota revolucionado la despedida de solteros por los hinchas de boca y por la chalina que llegó ¿no? polémica ¿no? José Chalina ¿qué polémica? ¿y esto? no, no la chalina la chalina por el tema mirá la chalina por el tema de la garganta que siempre hay que cuidarla pero mientras mostramos ahí a la chica que se van de despedida de soltera pero no lo que vale es esto acá le voy a pedir a Claudito que muestre esto que está acá esto esto es lo importante acá a ver ahí mirá ahí ¿lo vieron? ¿se está viendo eso? el escudo ahí ahí está sí, sí se había visto la deficiente de boca tampoco después vamos a intentar no, no tampoco vamos a intentar después que sea lo que tenga que ser si se puede traer bienvenido si no ¿qué va a ser? che este Javi enseguida vuelvo con vos quedate ahí porque me quiero ir de nuevo a Río de Janeiro allí está trabajando Martín Rivas buscame más hincha de boca que quiero seguir charlando allí está Martín Rivas hola Martín ¿cómo está? buenas tardes hola buenas tardes Martín el placer de saludarte estamos aquí en el Maracaná a nuestras espaldas está la sala de acreditación de la gente de Conmebol a la izquierda hay otra ahora vamos a ver hay otra puerta y cruzando esa puerta hay otra puertita más y detrás de esa puerta está el verde césped donde a partir de mañana a las 17 horas va a estar jugando boca frente a Fluminense a la final de la Copa Libertadores bueno Martín estamos todos por supuesto muy atentos a lo que está pasando con la seguridad esto se lo venimos preguntando a todos porque la verdad es más allá de que mañana ojalá el foco esté puesto en el partido pero en estas horas por supuesto que la tensión sigue y la preocupación sobre todo continúa ¿cómo lo has vivido vos? ¿qué has palpado de tus horas en Río de Janeiro con respecto a la seguridad teniendo en cuenta lo que pasó anoche? y nosotros hace ya 48 horas que estamos aquí en Río de Janeiro se ha visto mucho nerviosismo el hincha de Boca lo vio con mucho nerviosismo sobre todo teniendo en cuenta que si bien eran bastante los hinchas de Boca que habían llegado eran muchas familias mucha gente que iba a disfrutar más de la playa muchos estaban sin entrada era vivir el calor y el color de la Copa Libertadores desde afuera estar allí en Copacabana y a partir de de lo que sucedió bueno mucho nerviosismo muchas dudas algunos queriéndose volver otros también buscando algún tipo de refugio con gente allí en Río de Janeiro pero finalmente hoy hace instante nada más ha sacado un comunicado la gente de Fluminense diciendo que hubo un convenio con la gente con las dos facciones que tiene la barra brava de aquí de Fluminense para que no haya más disturbios ahora vamos a mostrarlo porque no es el que publicamos nosotros el que publicamos nosotros era el de la institución pero este puntualmente es el de las barra brava de Fluminense en donde está llamando a cesar las hostilidades contra las simpatizantes de Boca esto es muy importante porque puede traer un manto de paz a todos los hinchas que están ahí los 110 mil que están ahí esperando porque atención quedan 24 horas todavía 23 horas y media para el partido y por lo menos que sean de calma si Martín sin lugar a dudas sin lugar a dudas lleva mucha tranquilidad pero un poco para la gente que está acá pero sobre todo para los que se quedaron allá familiares amigos que están allí en la Argentina y que vivieron con muchísima tristeza y sobre todo con muchísima preocupación lo que veían que sucedía aquí en Río de Janeiro bueno uno mismo que ha venido aquí a trabajar ha recibido infinidad de mensajes para saber cómo estaba bueno eso mismo le ha pasado a todos y cada uno de los hinchas de Boca que han estado aquí en Copacabana que hoy tuvieron su banderazo a partir de las 16 horas allí mismo en Copacabana en las playas de Copacabana un lindo momento donde disfrutaron con muchísimos hinchas de Boca que habían realmente copado Copacabana valga la redundancia hablando de lo verde césped estas imágenes se conocieron en las redes sociales no sé quién la grabó si no le daría este le daría crédito pero miren cómo se está preparando la Comebol para el recibimiento Martín te cuento vos que que no lo estás no lo estás viendo no tenés el retorno están como en la práctica ¿no? en el ensayo es el ensayo de lo que es la el espectáculo previo donde se ve el escudo de Boca con algunos este integrantes del staff que están meneando las banderas y en el otro extremo el escudo de Fluminense también con la persona que están moviendo las banderas ¿hay show mañana? sí toca alguien canta alguien yerba brava si hay show va a estar yerba brava exactamente va a estar yerba brava por el lado de Boca hay una banda por el lado de Fluminense hay una orquesta de cámara que va a estar también allí y después sí ya será el momento del partido chicos es el momento de la conferencia de prensa metete 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 andate dejamos te liberamos les pido mil disculpas no por favor al contrario el placer de estar con ustedes al aire gracias a vos Martín abrazo enorme abrazo enorme gracias bueno muy bien 17-25 la República Argentina estas imágenes son un adelanto de lo que se va a ver mañana con toda la previa ¿no? esto que va a empezar seguramente de las 4 de la tarde y va a finalizar a las 5 cuando empiece el partido yerba brava va a tocar a ver cuando sean este tipo de finales cada equipo lleva a su banda musical sí claro recuerdo cuando fue claro cuando llegó Colón a la final de la sudamericana fueron los los palmeras los palmeras cantando chavalero chavalero exactamente bueno esto es lo que se va a ver mañana en en el maracaná previo al partido insistimos ojalá que se viva una fiesta en paz una fiesta con alegría pero el foco tiene que estar puesto en la seguridad repitamos Pablo cuando puedas el comunicado o los comunicados por parte de Fluminense por parte oficial y por parte de la barra claro primero te contamos hace instantes te contamos el comunicado oficial del club hoy lo que te vamos a contar ahora te voy a leer es el comunicado de las dos facciones de la barra brava de Fluminense en una reunión sostenida lo leo textual en una reunión sostenida con los directivos de Fluminense esta tarde las hinchadas organizadas del Fluminense firmamos un pacto para que cesen de inmediato los conflictos con los hinchas de Boca independientemente de la nacionalidad la rivalidad no puede tolerar actos de cobardía ya sea contra la historia de los indígenas y negros o contra las familias las pasiones del club no están por encima del honor o la dignidad humana importantísimo esto que están diciendo en principio ahora las barras de Fluminense que se separe el trigo de la paja que el castigo caiga sobre quien corresponda toda afición toda afición sancionará a los integrantes involucrados en actos de violencia con la expulsión de sus filas que reine la paz dentro y fuera del maracaná y que el club de fútbol Fluminense alcance la gloria eterna así termina el comunicado de las dos facciones de la barra brava de Fluminense ahora también Robert hay que decir que no siempre la barra brava es la que va a atacar al gente que no pertenece a la barra brava o delincuente que aprovecha en el momento aprovecha la oportunidad esto se ve acá y se ve en todos lados exactamente a ver yo lo que creo es que en principio un país como Brasil debería hacer una investigación sobre las autoridades los policías que pegaron de manera violenta e injustificada ¿te parece si la van a hacer? no, no no la van a hacer pero eso termina respaldando la conducta de los policías entonces porque si no ¿cuáles son las reglas? uno puede caer sobre un equipo de fútbol pero después como decís vos el equipo de fútbol o la barra misma tiene sus límites porque pueden haber 20 personas que se organizan que van que te roban ahora ¿qué hace la policía? para mí eso es lo más preocupante de todo ahora qué hostilidad que hay siempre y esto sin ser sin extremar el nacionalismo pero cuando los brasileros vienen acá a Argentina y está bien que suceda no se los recibe de la misma manera no se los recibe con tanta hostilidad la policía no los trata con tanta hostilidad y está bien que así sea es lo correcto lo incorrecto es lo que pasa del lado de Brasil donde cada vez que va le pasó a River ahora cuando fue a jugar también a Brasil contra el Inter en los octavos bueno lo mismo pasó le pegaron también a los hinchas de River y cada vez que hay un equipo argentino pasa lo mismo exactamente mirá yo soy abogado de Alan Schlenker mirá de Alan y Alan muchas veces hablando cuando él cuenta y de alguna manera trata de justificar cómo trabajaban o cómo ellos protegían a la gente ellos son reconocidos o esa barra digamos es reconocida por proteger a esto esto que pasó con Boca bueno yo me acuerdo fue en el 2004 2005 en Paraguay exactamente que van y se enfrentan con la policía no pero no solamente en Paraguay en Brasil también en Brasil que se enfrentaron con la policía estaban los dos hermanos estaban Alan y creo que estaban también William Schlenker los dos con la barra de River con los borrachos del tablón se enfrentaron con la policía y esa misma historia que cuenta el de hace 15 20 años atrás sigue pasando ahora y vos sabés que es lo que es llamativo es que no es así el trato con los argentinos que van a Brasil es puntualmente con el fútbol porque hemos sido las personas que hemos tenido la posibilidad la suerte de ir a Brasil el trato con los argentinos es maravilloso es un pueblo hermano son amigos amistosos muy buena gente ahora con el fútbol está este punto oscuro que evidentemente se da yo no sé si es una rivalidad de países la verdad que me cuesta entenderlo porque la verdad es que yo no puedo entender como del fútbol se puede generar un hecho de violencia tanto acá en la Argentina como en Brasil o cualquier lado del mundo perdón Robert no que no tiene que ver con brasileros o argentinos lo que tiene que ver es con la organización digamos para mí hay un error que es de organización y que tiene que ver lo dijeron muy bien hace un rato el negocio está por encima de cualquier situación y cuando el negocio ya está armado así y no lo podés cancelar después quedan muy lindos estos comunicados pero yo quiero ver si a un hijo de nosotros le pegan en la playa le roban le pegan a nuestras mujeres de repente si a uno le basta como hincha que fue a presenciar un partido de fútbol que te saquen un comunicado no lo podías sacar antes del comunicado no sabías que esto iba a pasar todos sabían que esto podía pasar y yo repito al principio del programa mencionaba ayer lo estaba escuchando a Toti Paman acá en Radio La Red Radio La Red que va a transmitir el partido con un equipo que viajó allá a Río de Janeiro y Toti Paman que está en Río decía mirá con lo que se vio hoy yo si tengo que llevar a mis hijos a la cancha la verdad que lo dudo tal cual y hay muchas familias vos llevarías o irías hoy a la cancha o irías mañana en la cancha con un nenito de 5 o 6 años el que tiene la entrada va a ir pero se va a arriesgar se va a arriesgar es un riesgo te podés los problemas de los gases lacrimógenos con chicos es mucho más grave la verdad que espero que lleven adelante esto que están diciendo tanto la dirigencia como los hinchas y que hagas paz pero aparte esto las pequeñas cosas también se ven porque vos llegas al primer cordón y muchas veces pasa que para hacerte entrar al estadio te empiezan a hacer entrar a los palazos y te golpean para que entres y ahí no hay contemplación alguna y por ahí vos estás entrando con tus hijos y viene uno al lado tuyo porque esto va a pasar porque lo decía recién Hernán hay 80 mil hinchas de boca que no tienen entrada por ahí viene uno atrás tuyo que se quiere colar o quiere meterse y el palazo vos por más que tenga entrar lo recibís también creo que también la gente de boca fue de alguna manera un poco prudente fueron creyendo que era un mundial que está la fiesta que vos vas al mundial vas a la playa pero como lo frenás no bueno como lo frenás y el problema de la sede ese es el problema de la sede pero viste recién los argentinos que están en el aeroparque enseguida cuando cuando se pueda quiero volver con Javi Mosso digo la gente estar ahí en el aeroparque va igual aunque boca no puede hacer nada para frenar ese aluvión de gente y nadie puede hacer nada para frenar si la organización de la copa si la organización si la mandas a otro lado si la mandas a otro lado si no les digo hoy un punto más estamos hablando de la seguridad de Brasil en un ratito te vamos a contar la seguridad en Argentina porque si mañana gana boca va a haber festejos y justo se da la marcha del orgullo entonces en el mismo lugar entonces ya se está preparando justamente el operativo de seguridad para que no haya insidio en Argentina en un ratito nos vamos a meter con eso ahora nos metemos hay igualmente hay historia de cambios de sede en la Comebol por ejemplo en el 2019 cuando River llega a la final con el Flamengo se iba a jugar en Chile en Santiago de Chile y no se pudo jugar en Santiago de Chile porque era el estallido el estallido por el boleto estudiantil y fue imposible jugar y ya días semanas antes la Comebol cambió la sede y River terminó jugando en Lima esa final de la Copa Libertadores es decir si la Comebol lo hubiese querido cambiar porque ahora ya no puede si lo hubiese querido cambiar lo cambiaba no lo quiso cambiar se confió no lo quiso cambiar y no protegió no previó que podía haber este alumbido que de hecho algo que dijiste vos Martín la cantidad de gente que atacó a la gente que estaba en la playa a la gente de Boca yo no creo que eso sea gente aislada o que se junten de repente porque yo veo que eran más o menos 80, 90 personas los de Brasil que iban caminando y tuvieron todo un trayecto y la policía lo vio ese video es impresionante pongámoslo si podemos lo que presentó Pablo y lo iban subiendo a sus redes se ve por eso el embajador Daniel Scioli que tuvo la deferencia de hablar con nosotros recién Martín habló de una represión indiscriminada y realmente fue así porque nosotros veíamos a la policía ingresando al agua a llevarse a los hinchas de Boca que habían sido agredidos es decir acá nadie está no estoy haciendo un argentinismo con esto que hace las cosas mal por supuesto hay que detener para no ir a situaciones mayores pero lo que se vio ayer fue claramente el reflejo de una zona liberada por la policía y de gente que no está protegiendo al otro yo creo que acá esto no sucedería de esta manera creo que no creo que se cuidaría a todas las parcialidades por igual enseguida continuamos hablando de lo que está sucediendo en Río de Janeiro ya vuelvo a Río de Janeiro pero era 17.34 está hablando el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa lo escuchamos apagar la luz tenemos que saber que la propuesta que compite con nosotros en la elección eliminando el subsidio va a llevar la boleta de luz de los mendocinos a dos veces y media que cada uno haga la cuenta en su casa cuando hablan de eliminación del subsidio al transporte cada mendocino y cada mendocina tiene que saber que va a pagar el doble el colectivo cuando hablan de eliminación de subsidio en la generación y producción de gas cada mendocino y cada mendocina tiene que saber que a pesar de ser dueños de un pedazo de vaca muerta van a pagar una vez y media más la boleta de gas cuando hablamos de eliminación de subsidio en lo que son por ejemplo los mecanismos de protección de los jubilados cada jubilado y jubilada mendocina tiene que saber que eso que hoy se llama mejor vivir y que son medicamentos gratis le va a costar 21.300 pesos por mes porque si no solo hablamos de títulos y no hablamos de cómo impactan en la vida de la gente yo entiendo que debemos recorrer un camino de orden en las cuentas públicas entiendo también que el año que viene vamos a tener por trabajo y por fortuna los argentinos la posibilidad de crecer en 40.000 millones de dólares en nuestras exportaciones y eso va a fortalecer nuestra moneda entiendo que de alguna manera tenemos que lograr las mejores condiciones para que nuestra economía fluya al máximo pero nunca nunca que sea a costa del bolsillo de los y las argentinas no es no es casual que tras el lockout o el cese de comercialización de las petroleras apareciera la propuesta de liberación de precios quiero contarle a cada mendocino y cada mendocina qué significa liberación de precios significa que pagarían el litro de nafta 800 mangos ni más ni menos que eso y es muy importante que en estos 10 días que quedan en cada rincón de la provincia vayamos no solamente a contarles a los argentinos y a las argentinas el país de producción de trabajo y educación que tenemos en el corazón y en la cabeza sino también cuáles son las diferencias entre uno y otro proyecto de país porque la diferencia central es que mientras nosotros peleamos como Estado para que el esfuerzo caiga en cabeza de los que más pueden la motosierra golpea en el bolsillo de los jubilados en el bolsillo de los trabajadores en el bolsillo de los productores y en el bolsillo de la clase media mendocina y de alguna manera lo que tenemos que poner es blanco sobre negro en los próximos días eso quiero agradecerle a Matías por abrirnos la puerta de su casa sé que además de vecinos de Maipú hay gente de toda la provincia y sobre todo la gran mayoría de quienes simpatizan con nosotros y quienes creen y confían en que tenemos la fuerza la capacidad el equilibrio emocional y la capacidad transformadora para encarar los próximos cuatro años de la Argentina y les quiero decir que todo el esfuerzo que hicimos nos sirvió para mostrar que éramos la primer fuerza política de la Argentina y que teníamos el candidato más competitivo en la primera vuelta pero pero que todo ese esfuerzo que hicimos si estos próximos diez días no hacemos un esfuerzo de comercio por comercio lugar de trabajo por lugar de trabajo bueno muy bien hasta ahí entonces la palabra del ministro de economía en Mendoza y candidato a presidente Sergio Massa desde Mendoza quiero ver cómo está la playa ahora cómo está ahora Río de Janeiro wow miren la cantidad de gente que hay en Río de Janeiro impresionante puedo hablar con él puedo hablar con nuestro hombre en Río de Janeiro está conectado el querido Fito Baqué hola Fito buenas tardes Martín cómo estás buenas tardes vos y los muchachos ahí cómo andan qué haces Fito querido te vemos rodeado de hincha de boca te vemos sonriente te vemos bien hagamos una cosa estoy por ir al corte son poquitos minutos vuelvo del corte y hablamos tranquilos ¿te parece? y acá no nos vamos a mover porque esto es una fiesta Martín me parece excelente Fito ya voy para allá esperame no te muevas este es un loco total Pablo me quiere que todos hinchemos por boca pero si es el equipo argentino cómo vas a hinchar por el equipo brasileño estamos todos locos vamos a sacarnos las caretas vamos a dejar de ser hipócritas vamos a dejar de ser hipócritas el hincha de River quiere que boca pierda no seamos hipócritas yo soy hincha de estudiante y la verdad que si jugase River en el Maracaná quisiera que gane River claramente por eso todos quieren que ganemos nosotros mirá mirá se agarra la cabeza si quiere morir escuchame no no puedo creer esto lo dijo Donofrio el presidente de River dijo esto el hincha de River quiere que el de boca pierda y el de boca quiere que pierda River es así está bien pero yo como argentino hincha de estudiante de La Plata y si estuviese gimnasia jugando a la final bueno ahí cambia ah bueno ahí está ahí cambia ahí cambia bueno está bien yo te entiendo lo que pasa es que entendeme a mí yo me filmo una estrella más en tu colección argentina que en tu colección argentina Tano si tuviese River jugando que querría que pase que pierda Maca si tuviese jugando independiente que querrías que pierda por supuesto es así el rival quiere que pierda ahora si puedo hablar con Fito con tranquilidad Fito querido te saludo de vuelta ¿con quién estás? Martín con mi hija Martín tuve la posibilidad de ver Argentina campeón del mundo en Qatar y ahora voy a ver si tengo la posibilidad de ver a Boca campeón con mi hija ¿esa es tu hija? muy bien saludo beso grande ¿cómo se llama? Matilda Matilda qué hermoso nombre 12 años ya me pasa soy un viejo salió la madre ¿no? porque sos un viejo sos muy petiso una de dos y salió la madre bonita la chica también me achiqué me achiqué ahora Martín te voy a decir algo yo te digo la verdad mirá que soy hincha de boca y todo siempre como argentino quiero que gale un equipo argentino porque valorizan los jugadores argentinos y te cuento si obviamente es Boca te quiero Fito es una cuestión es una cuestión de mercado de valorizar lo argentino y por el otro lado después del dominio brasileño que hubo últimamente estaría bueno que salga campeón un equipo argentino de la Libertadores vos pensá que la Copa de Brasil da dos veces el premio que da la Copa Libertadores pensá que hay equipos brasileños que tienen 200 millones de dólares de presupuesto el equipo argentino que más presupuesto tiene tiene 20 es como cuando juego la Copa del Mundo es desigual la pelea la diferencia sí por supuesto es abismal siempre chefito contanos cómo cómo la estás pasando con Matilda vos sabés que mirá no sabía que estabas ahí con Matilda ahí mejoró la señal y te podemos ver bien los podemos ver bien a los dos vos sabés que comentábamos y decíamos che y los hincha de boca que están con hijos viste bueno Matilda es un poco más grande pero hay algunos que tienen hijos más chicos y me imagino no sé si miedo pero te da un poquito de cosa no sé cómo lo estás viendo estamos con temor estamos con temor Martín yo estoy con temor es más intenté sobornarla para que no fuera mañana cuando salió Panática y y no quiso saber nada entonces hoy hablaba con la madre y la madre que tiene miedo obviamente y ella le dijo mamá yo veo pasión veo fanatismo ni en la cancha de boca vi esto yo quiero ir así que estamos en un dilema extremaremos la medida lo recaudo obviamente que voy al sector donde va Boca yo le tengo temor a los otros sectores yo creo que va a ser difícil los otros sectores donde son mixtos así que bueno será difícil la entrada que siempre te cuento algo Martín para que sepas andaban unos brasileños con una aplicación falsa ya hay aplicaciones falsas no está del todo perfecta pero estaban las aplicaciones falsas que yo entiendo que van a intentar presentarlo en los molinetes para poder ingresar así que mirá como se empiezan a cantar que increíble porque que increíble si por supuesto siempre contraría pero que increíble esto de que ahora no hay para truchar una entrada física te truchan hasta el QR impresionante ya apareció el QR ya apareció te apareció el QR Fito si la vi te digo la verdad no lo escucho mucho porque me están cantando pero la vi ni quedé en conseguirla para el programa de ustedes no pude conseguirla no pudimos conseguirla para para mandártela porque la tenían viste esa aplicación que la ves y se borra si le pediste por favor me la envíen para poder publicarla así que estoy atrás de eso si la consigo la voy a mandar para los para ustedes y para que pueda compartan en todos los informativos que podamos para que estén atentos porque la policía se sale del palo por pegar Martín se sale del palo por pegarle a los hinchas de boca que es una masacre Martín lo he visto pegar justo históricamente vengo a un hotel acá en Río fue la concentración así que estoy desde el piso 16 viendo los como empieza a llegar gente policías a esta hora cada vez más y cuando quedan pocos hinchas de boca como ayer ayer hubo gases lacrimógenos corrida de la policía porque la hija de boca no ha tenido un solo conflicto con nadie Martín es increíble ahí donde estás ahora en la playa que hay muchísimos hinchas lo estábamos viendo la policía está presente está lejos está controlando no está no te escuché Martín no es Hernán Hernán que te preguntaba si la policía estaba o no presente ahí en el banderazo la policía está cruzando la calle obviamente no entra acá pero está cruzando la calle el que conoce Copacabana sabe que tiene doble mano está pasando la doble mano sobre la vereda de enfrente sobre la vereda de los hoteles digamos de un hotel famoso conocido están ahí todos acostados y viene llegando cada vez más gente más policías pero lo único que hay por ahora ayer era igual y de repente empezó una estampida una corrida de la policía palazos y empezaron a pegarle a acá tenido ahí están ahí están los hinchas ahí están los hinchas de vos con problemas de señal por supuesto porque hay mucha gente están todos con los celulares también transmitiendo a su familia desde ahí y eso por supuesto que restringe se nos deshizo en el éter se restringe también la cantidad el espacio radioeléctrico cuando tenés toda esa gente fíjate el dron que estábamos mostrando en Copacabana la cantidad de hinchas argentinos hinchas de boca que hay allí festejando celebrando esperando falta 23 horas dentro de 23 horas 3 minutos para el partido lo tengo para saludar a Fito ahí está Fito querido solo para saludarte porque está complicado de señal pero te quiero mandar un beso grande a vos y a Matilda hablamos el lunes ¿te parece? dale Martín no te escucho nada no importa no importa tampoco era tan importante lo que tenía para decir y me las cuida acá el mejor hombre de la barraca en los costos de río Martín dale un hermano bien abrazo grande Fito te queremos te extrañamos beso grande a Matilda no te escucho ya más Martín no pasa nada abrazo abrazo grande a ver si la hija de Fito salió la mamá si 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 porque si salía Fito si salía Fito pobrecito no te salía la madre abrazo grande a Fito y a la hija antes de que venga Mariana a contarte cortito ¿cómo va a ser mañana el operativo de seguridad? vos sabés que estábamos trabajando en esto en Argentina en Buenos Aires porque claramente está llamado a festejar en caso de ganar la copa libertadores los hinchas de Boca al obelisco en el centro en el microcentro porteño y se da justamente la situación de que justamente mañana es el día del orgullo gay y por supuesto que se están ultimando las medidas de seguridad hay un vallado alrededor del obelisco también se restringió el tránsito prácticamente a 15 a 20 cuadras a la redonda para que no haya ningún problema inconveniente con los automovilistas y esperemos que sea una fiesta en paz la del orgullo y la de los hinchas de Boca en caso de que ganen y por qué no quizás también incluso perdiendo puedan ir a celebrar este segundo puesto que puedan llegar a tener te la tiro bien pero 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 ¿cómo le ha fetejado un segundo puesto? ¿cómo que vos decís que Boca no iba a salir a lo que va a fetjar? si pierde no festeja Boca eso es más amargo me hace mal me hace mal ¿cómo va a fetjar que perdieron un segundo puesto? es una copa no te va a fetjar vos te pensás que la gente la gente quiere festejar igual pero mirá si pierde a festejar gracias Hernán querido gracias Robert Castillo por haber venido gracias Pablo nosotros nos vamos a reencontrar el lunes a las 4 de la tarde pero ahora es tiempo de saludar a la querida Mariana a contarte Mariana ¿cómo estás? Martín Buenas tardes ¿cómo estás? cállelo encima tiene que quedarse Ponzoni ahora cállelo no solamente ¿cómo le vas a preguntar? yo soy de Racing yo soy de Racing por eso trajiste ese traje pero en casa tengo uno de Boca y sabes lo que es pero sabemos todo que de Racing pero aparte me quiere convencer de que todos tenemos que hinchar por Boca le estoy diciendo que no lo que no somos hincha de Boca no hinchamos por Boca ¿vos no hinchás por Boca hoy? no yo sí tengo que hinchar porque bueno pero no hinchás por Boca si no no entro a casa claro por una cuestión de vida o muerte tiene que hinchar claro tengo que hinchar por Boca porque no entro a casa si no claro pero en serio es esto sí no 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 me imagino bueno a mí me echan de mi casa yo no lo puedo ver en mi casa no no vos acá no lo ves y porque imagínate si grito el gol del otro me mata este pero pero digo más allá de esto más allá del resultado lo importante es que sea una fiesta en paz y la verdad es que se están viviendo minutos y horas de tensión Mariana recién Fito Baqué nos decía desde Río de Janeiro tengo miedo tengo temor estaba con su hija y decía y la verdad que sí porque no sabemos qué puede pasar sí y hubo muchas reuniones hoy Martín buscando un poco llevar la paz llevar la calma mira acá la única llave para que haya calma es que la policía de Río se maneje en mejores términos absolutamente y me parece que no no las escenas terribles que vimos ayer donde fue una emboscada yo tengo mis dudas de que hayan sido este hinchas del del flú no sé si no yo creo que ahí fueron brasileños seguro pero bajo la vestimenta de ser del fluminense fue imposible querían ir a pudrirla con ayuda de alguien porque si no no es posible que pasara fíjate que en las imágenes la policía tuvo una intervención muy menor para los que estaban yendo a robar a los hinchas argentinos y con los hinchas argentinos no pero aparte liberaron las zonas hubo una detención masiva como los policías están fuera de la playa llegan los de Fluminense los embocan y después reprimen a los de Boca claro que aparte si los de Boca hubiesen comenzado con la agresión si hubiesen tirado botellas si hubiesen insultado ya los tendríamos grabados o la policía los hubiese mantenido detenidos cosa que no sucedió pero además Martín por una simple razón ayer todavía el grueso de la gente que estaba ahí en la playa de Copacabana eran todas familias que venían de pasar toda la semana de vacaciones que aprovecharon y que estaban y que inclusive no tienen entrada pero quieren vivir la final en algún fanfest o nada celebrar con el resto con una historia de Boca digo la historia empieza hoy con la llegada de la 12 con la llegada de los principales de Popes de las hinchadas y de la Barra Brava digo me parece que ayer era otro escenario eran familias y era otra historia no era la barra como la que está llegando hoy en los vuelos y nunca es bueno que delincuentes de acá se vayan a enfrentar con delincuentes de allá esa ecuación siempre termina mal bueno nos retiramos nosotros Mariana se quedan con Mariana con Tartesi y todo su equipo nosotros nos encontramos el lunes en vivo a las 4 de la tarde que tengan un excelente fin de semana gracias chau gracias Martín